de las capturas que se dan en los últimos minutos, preste atención porque las autoridades han indicado que se ha logrado la detención de seis personas por tala ilegal de árboles, esto sucedió en el cantón El Progreso 2, la playita San Bernardino Suchitepeque, acá tenemos las imágenes que fueron trasladadas por la Policía Nacional Civil en los últimos minutos y vemos cómo dejaron esta área las seis personas que estaban talando árboles en este punto, es importante también que le recordemos que según la ley guatemalteca se contempla una pena de seis meses a nueve años de prisión y una multa de hasta 100 mil quetzales debido a este delito, las autoridades capturaron a estas personas y las trasladaron al juzgado de turno para solventar su situación legal y por supuesto conocer el delito por el cual fueron capturados, son seis las personas capturadas, esto en el departamento de Suchitepeque, específicamente en el cantón El Progreso 2, la playita San Bernardino, a esta es la información que trasciende al alto de la tarde nueve con treinta y cuatro minutos. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!